¡Atención, atención! ¿Me reciben? Tenemos poca información, pero parece que los White Shark han atacado nuestra frontera común y han aplastado a nuestras fuerzas. Carecen de buenos submarinos, pero sus efectivos superan en número a los nuestros. Parece que hace tiempo que planeaban este golpe y nuestros servicios de información fueron incapaces de detectarlo. Hemos recibido una señal de socorro de nuestra base QF-13 correspondiente a la parte este del sector. Proteja esta colonia con su destacamento. Es vital defender las muestras del acumulador de iones ópticos experimental que se custodian en la base. Hemos establecido en el norte un punto de reunión de las fuerzas que nos restan. Como oficial de mayor rango, usted deberá conducir un destacamento hasta ese lugar seguro. Para conseguirlo, probablemente deberá entrar en combate con fuerzas White Shark. Acordando. Señor, sí, señor. Así se hará. Acuérdate, señor. Listo para proceder. Acuérdate, señor. Acuérdate, señor. De acuerdo. Hablezco. Hablezco. Sí, señor. Hablezco. Así es. Hablezco. Así es, señor. Sí, señor. Ahora mismo. Señor, sí, señor. Sí, señor. Comunicación recibido. Comunicación recibido. Así será. Comunicación recibido. Preparado para la acción, señor. De acuerdo. Señor, sí, señor. Ahora mismo. Comunicación recibido. Comunicación recibido. Afirmativo. Señor, sí, señor. A sus órdenes, señor. A sus órdenes, señor. Procediendo. Procediendo. A sus órdenes. Aguardando nuevas órdenes. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Aguardando nuevas órdenes. Señor, a sus órdenes. Aguardando a sus órdenes, señor. Recibido. Información procesada. Aguardando nuevas órdenes. Aguardando nuevas órdenes. A sus órdenes. Señor. Todo dispuesto, señor. Le disto para proceder. Le disto para proceder. Aguardando nuevas órdenes. Muy bien. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Aguardando. Aguardando nuevas órdenes. Siempre a sus órdenes. Listo para proceder. A sus órdenes. Aguardando nuevas órdenes. Aguardando nuevas órdenes. Todos dispuestos, señor. Se ha finalizado la fabricación de un submarino. Necesitamos más metal. Se ha finalizado la construcción de la estructura Se ha finalizado la construcción de la estructura Todo dispuesto señor ¿A sus órdenes? Sí Acuérdate Información procesada Se ha finalizado la construcción de la estructura Señor, mensaje recibido ¿No hay metal suficiente? Ahora mismo Listo para proceder Preparado para la acción señor Aguardando nuevas órdenes Se ha finalizado la construcción de la estructura Se ha finalizado la construcción de la estructura Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo De 10 minutos procesada Necesitamos más metal Sí señor Aguardando Todo dispuesto señor Sí señor Para la acción señor Se ha finalizado la construcción de la estructura Todo dispuesto señor Muy bien A sus órdenes Aguardando nuevas y vírus Hecho A sus órdenes No hay metal suficiente instrucción de la estructura Listo para proceder Entendido Así se hará De acuerdo Ahora mismo Pero ya Ya laibilidad Todo dispuesto Esto heb Aguardando Batt conocer Esto Lizocal Muy bien Evaluco Desde Además Se ha finalizado la construcción de la... ...es práctico para la acción, señor. Listo para proceder. Aguardando. Aguardando nuevas órdenes. Procediendo. Aguardando, señor. Señor, sí, señor. Hecho. Fuego enemigo. Señor, sí, señor. Fuego enemigo. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Fuego enemigo. Fuego enemigo. Sí, señor. A sus órdenes. De acuerdo. A sus órdenes. Señor, suéste, señor. Listo para proceder. Se ha finalizado la construcción de la estructura. A sus órdenes. A sus órdenes. Todo dispuesto, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Se ha finalizado la construcción de la estructura. A sus órdenes. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. A sus órdenes. Hecho. Listo para proceder. Señor, sí, señor. Listo para proceder. Aguardando nuevas órdenes. Aguardando órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. Listo para proceder. Señor. ¿A sus órdenes. Señor. ¿A las fuentes, señor? Si señor. Sí señor. Señor. Eres. Eres. Finalizada la fabricación de un submarino. Ahora mismo. Sí. Señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y finalizada la fabricación de un submarino. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Siempre a sus órdenes. Señor, fuego enemigo a los órdenes. Se ha finalizado la construcción de la estructura. S ¡Suscríbete! Siempre a sus órdenes. Aguardando. Finalizada la fabricación de un choc marido. Sí. Procesando. Voy a ir para acceder a la base de datos del impensario. Nos están atacando la fabricación de un choc marido. Muy bien. Señor. Sí, señor. Todo dispuesto, señor. Procesando. Se ha finalizado la reconstrucción de la estructura. Sí. Aguardando nuevas órdenes. A sus órdenes. Estoy dispuesto, señor. Donde acceso a la base de datos enemiga. Señor, sí, señor. Señor. A continuación. Colocante. Fuerza. Éxito del ataque al sistema enemigo. Cuatro. Un system. Finalizada la fabricación de un submarino. Sigue bien, procediendo. Así se hará. Sigue bien, procediendo. Acuérdame, no más ordenes. Muy bien. A sus órdenes, señor. Finalizada la fabricación de un submarino. ¿Está listo, señor? Señor, sí, señor. A sus órdenes, señor. A sus órdenes, señor. Afirmativo. Mensaje recibido. Afirmativo. Recibido. Muy bien. Ahora mismo. Procediendo. Preparado para la... Hay un sorde, señor. Estamos siendo batallados. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Finalizada la fabricación de un submarino. Nos están atacando. Señor. La división. La división. La división. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Estamos siendo atacados. Sí, señor. Enseñación procesada. Finalizada la fabricación de un submarino. Buena acción, señor. Señor. Sí, señor. Listo para proceder. Todo dispuesto, señor. Todo dispuesto, señor. A sus órdenes. Señor. Sí, señor. Con órdenes, señor. Ahora puede construir una nueva estructura. Señor. Sí, señor. Afirmativo. Preparado para la acción, señor. Aguardando para la acción, señor. Aguardando para la acción, señor. Seguirá sus órdenes. Finalizada la fabricación de un submarino. Aguardando. Estamos siendo atacados. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Señor. Sí, señor. Muy bien. Todo dispuesto, señor. Acción procesada. Señor, sí, señor Todo dispuesto, señor Finalizada la fabricación de un submarino A sus órdenes, señor A sus órdenes Señor, sí, señor Todo dispuesto, señor Todo dispuesto, señor Aguardando Listo para proceder Aguardando Señor, sí, señor Aguardando Recibido Se ha finalizado la construcción de la estructura Todo dispuesto, señor Todo dispuesto, señor Aguardando Aguardando Señor, sí, señor Aguardando nuevas órdenes Señor, sí, señor Muy bien Aguardando A sus órdenes A sus órdenes Aguardando Afirmativo Preparado para la acción, señor Afirmativo Aguardando Aguardando Sí, señor Procesada Sí, señor El objeto El objeto El objeto ha sido desmontado Sí Señor, sí, señor Aguardando De acuerdo Todo dispuesto, señor A sus órdenes Listo para proceder Señor, sí, señor Gracias, Matiu Señor, sí, señor Nos están atacando Se ha finalizado la construcción de la estructura Listo para proceder Señor, sí, señor Entendido Así se hará Un placer Procesada Sí Nos están atacando Fallo en el intento en Capura Fallo en el intento en Capura Finalizada la hora de construir Estamos siendo atacados Hecho Fuegos enemigos Finalizada la fabricación de un submarino Aguardando Hecho Aguardando nuevas órdenes Ahora mismo Finalizada la fabricación de un submarino Aguardando nuevas órdenes Mensaje recibido Finalizada la fabricación de un submarino Aguardando nuevas órdenes Afirmativo Ahora mismo Se ha finalizado la construcción de la estructura Aguardando nuevas órdenes Se ha finalizado la construcción de la estructura Aguardando nuevas órdenes Se ha finalizado la construcción de la estructura Aguardando Se ha finalizado la fabricación de un submarino Se ha finalizado la fabricación de un submarino Se ha finalizado la fabricación de un submarino Aguardando Se ha finalizado la construcción de un submarino Aguardando las órdenes Aguardando las órdenes Se ha finalizado la construcción de un submarino Se ha finalizado la construcción de un submarino Se ha finalizado la construcción de un submarino Se ha finalizado la construcción de la estructura Se ha finalizado la construcción de la estructura Aguardando las órdenes A Su hacia encima Se ha finalizado la construcción de un submarino Aguardando nuevas órdenes Se ha finalizado la construcción de una construcción de la construcción He superado la construcción de un submarino Muy bien, así se hará. Sí. Así se hará. Así se hará. Finalizada la fabricación de un submarino. Así se hará. Investigación finalizada la fabricación de un submarino. Así se hará. Así se hará. Así se hará. Así se hará. Fuego enemigo. Así se hará. Finalizada la fabricación de un submarino. Así se hará. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así se hará. Finalizada la fabricación de un submarino al sus órdenes. Aguardados al sus órdenes. Preso para proceder. Preso para la que ellos capacitados por la comicio, preparados para la acción, señor. Preso para las órdenes. Fuego enemigo. Resto para proceder. Finalizada la fabricación de un submarino. Bueno, bienvenido. A sus órdenes. Finalizada la fabricación de un submarino. Señor, acuerdando nuevas órdenes. Estamos siendo atacados. A sus órdenes. Finalizada la fabricación de un submarino. ¡Señor! 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 ¡Recibido órdenes! Acuerdando. ¡Ha! ¡Aguardando nuevas órdenes! ¡Aguardando nuevas órdenes! ¡No! ¡Aguardando nuevas órdenes! Finalizada la fabricación de un submarino. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Todo dispuesto, señor! ¡ namely, all we are ready, señor! ...aguardando, todo dispuesto, señor! ¡Aguardando nuevas órdenes, señor! ¡y up! Oye, espera dos- La sobre- Te asoigan, voló a senador. Expiro el tiempo de acceso a la base de datos enemigante. Para последvalo ante las lists. El objeto ha sido desmontado. Los órdenes. Investigación finalizada la fabricación de un submarino. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes. A sus órdenes recibido. Aguardando órdenes. Señor. Finalizada la fabricación de un submarino. A sus órdenes. A sus órdenes. Aguardando nuevas órdenes. Señor. El objeto ha sido desmontado. A sus órdenes. Finalizada la fabricación de un submarino. Información procesada. A sus órdenes. Sí, señor. Sí. Así será. Es testimonio procesada. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Así será. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Así será. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí. Sí. Las dos órdenes. ¡Ordene, señor! Preparado para la acción, señor. Esperando órdenes. Acordando. ¡Ordene, señor! ¡Sí, señor! ¡Hecho! ¡Listo para fijar! ¡No duele para hacer ya esta Там una abusación de consumimos, señor! ¡Ordene, señor! ¡Ahí es cierto! ¡Ordene, señor! ¡Os están detenidos a Sewal! ¡A shortly, señor! ¿Nos están atacando? ¿A sus órdenes? ¿Leyston para el proceder? Finalizada la fabricación de un submarino ¿Expiró el tiempo de acceso a la base de datos enemiga? ¿Aguardando nuevas órdenes? Señor, sí, señor ¿Leyston para el proceder? ¿Leyston para el proceder? Señor ¿Información procesada? Sí Finalizada la fabricación de un submarino ¿Aguardando nuevas órdenes? Señor, sí, señor ¿Leyston para el proceder? Finalizada la fabricación de un submarino ¿Aguardando nuevas órdenes? Señor, sí, señor ¿Aguardando nuevas órdenes? Finalizada la fabricación de un submarino ¿Éxito del ataque al sistema enemigo? ¿Aguardando nuevas órdenes? Sí ¿Aguardando nuevas órdenes? Sí, pues así será ¿Aguardando órdenes? Señor, sí, señor, señor, sí, señor ¿Aguardando nuevas órdenes? Finalizada la fabricación de un submarino Finalizada la fabricación de un submarino Señor Señor Esperando nuevas órdenes? Señor Sí, señor Afirmativo ¿Se ha finalizado la construcción de la estructura? Afirmativo Señor, sí, señor Señor Señor, sí, señor. Guardión, profesor. Finalizada la fabricación de un submarino, ahora puede fabricar una nueva clase de submarino. Guardión, profesor. Guardión, profesor. Guardión, profesor. Guardión, profesor. Preparación para la acción, señor. Señor. Afirmativo. Todo es puesto, señor. Señor, sí, señor. Hecho, a sus órdenes Finalizada la afafilación de un submarino Señor, sí, señores Señor Éxito del ataque al sistema enemigo Todo dispuesto, señores Todo dispuesto, señor Señor Asiento del ataque al sistema enemigo Asiento del ataque al sistema enemigo Asiento del ataque al sistema enemigo Señor, sí, señor Finalizada la fabricación de un submarino Señor Asiento para actuar Investigación se ha finalizado la construcción de la estructura Señor Aguardando nuevas órdenes Señor A sus órdenes Listo para proceder Señor Señor Alcensión 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 Señor Seguirán los órdenes. Todo dispuesto, señor. Pedirte así, se hará. Finalizada la fabricación de un submarino. Señor. Aguardado. Descubrié, señor. Descubrié, señor. Todo dispuesto, señor. Señor, sí, señor. Listo para proceder. Se ha finalizado la construcción de la estructura. Aguardado, señor. Finalizada la fabricación de un submarino. Sí, señor. Finalizada la fabricación de un submarino. Finalizada la fabricación de un submarino. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Escucha. Ahora mismo. Sí, señor. Sí, señor. Finalizada la fabricación de un submarino. Siempre sospechoso. Señor, señor. Señor, señor. Señor, señor. Sí, señor. Sí, señor. Todo dispuesto, señor. Todo dispuesto, señor. A su superado para la acción, señor. Preparado para la acción, señor. Finalizada la aplicación de Facebook y Facebook y Facebook, siempre es usar de mí. Información procesada. ¡Pues a ir a usar por favor! Finalizada la fabricación de un submarino, éxito del ataque al sistema enemigo. Finalizada la fabricación de un submarino. ¡Gracias por ver el video! Gracias.